Amadísimos hermanos, muy buenos días. Es el segundo día de nuestra novena. Estamos acercándonos al nacimiento gozoso del Señor en nuestras vidas. Él viene con poder para darnos su amor. Nace el amor dentro de nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Un retoño brota del tronco de Jesús. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Espíritu. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y de piedad. Espíritu de temor del Señor. Espíritu de tristeza. No juzgará de oídas, sino que ayudará a los oprimidos. Su palabra será una vara contra el violento, y con el soplo de su boca, matará al malvado. El lobo vivirá con el cordero La bandera se echará con el cabrito El león y el novillo pasarán juntos Y un niño los guiará Y un niño los guiará Un retoño brota del tronco de Gesé Un germen de sus raíces Sobre él se posa el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría e inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de ciencia y de piedad Espíritu de temor del Señor A ti Señor levanto mi alma Ven y líbrame Señor que en ti confío Salmo 86 Es el himno a Jerusalén Que es la madre de todos los pueblos Allí serán congregados Todos los pueblos Todas las naciones que se postrarán Para adorar al Señor Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob Que preguntan glorioso para ti Ciudad de Dios Contaré a Egipto y a Babilonia Entre mis fieles Filisteos, tirios y etíopes Se dirá de Sion uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona La ha fundado El Señor escribirá en el registro De los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que preguntan glorioso para ti Ciudad de Dios No olvides resonar en los comentarios Que palabra de este salmo te llega O de otro de los salmos O de la lectura breve Pero en que te ayuda esta palabra Hermano, hermana Queridos jóvenes En que les ayuda hoy esta palabra Juntos Da su paga Señor A los que esperan en ti Para que tus profetas sean hallados veraces Cántico de Isaías El buen pastor es el Dios Altísimo Y Sapientísimo Mirad El Señor Dios llega con poder Y su brazo manda Mirad Viene con él su salario Y su recompensa lo precede Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo lo reúne Toma en brazos los corderos Y hace recostar a las madres Quien ha medido a puñados el mar O mensurado a palmos el cielo O a cuartillos el polvo de la tierra Quien ha pesado en la balanza los montes O en la báscula las colinas Quien ha medido el aliento del Señor Quien le ha sugerido su proyecto Con quien se aconsejó para entenderlo Para que le enseñara el camino exacto Para que le enseñara el saber Y le sugeriese el método inteligente Mirad Las naciones son gotas de un cubo Y valen lo que el polvillo de balanza Mirad Las islas pesan lo que un grano El Líbano no basta para leña Sus fieras no bastan para el holocausto En su presencia las naciones todas Como si no existieran Son ante él como nada y vacío Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Da su paga Señor A los que esperan en ti Para que tus profetas Sean hallados veraces Vuelvete Señor a nosotros Y no tardes más en venir Con el Salmo 98 Proclamemos la santidad de Dios En toda nuestra existencia En nuestra historia Y ese anhelo Que tenemos de ser santos Recordemos que el santo Es el hombre feliz La santa Es la mujer más feliz Separados para Dios Él nos santifica O sea nos hace Suyos El Señor reina Tiemblen las naciones Sentado sobre querubines Vacile la tierra El Señor es grande en Sion Encumbrado sobre todos los pueblos Reconozcan tu nombre Grande y terrible Él es santo Reinas con poder Y amas la justicia Tú has establecido La rectitud Tú administras La justicia Y el derecho Tú actúas En Jacob Ensalzada al Señor Dios nuestro Postrados Ante el estrado De sus pies Él es santo Moisés y Aarón Con sus sacerdotes Samuel Con los que invocan Su nombre Invocaban al Señor Y él respondía Dios les hablaba Desde la columna De nube Oyeron sus mandatos Y la ley Que les dio Señor Dios nuestro Dios nuestro Tú les respondías Tú eras para ellos Un Dios de perdón Y un Dios vengador De sus maldades Ensalzada al Señor Dios nuestro Postrados Ante su monte santo Santo es el Señor Nuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vuelvete Señor A nosotros Y no tardes más En venir Del profeta Isaías Saldrá un renuevo Del tronco de Jesús Y de su raíz Brotará un vástago Sobre él Se posará El Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría Y de inteligencia Espíritu de consejo Y de fortaleza Espíritu de ciencia Y de temor Del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor El temor del Señor No es el miedo Al Señor No es el miedo a Dios El temor del Señor Es el temor que sentimos Por perder su amor Por eso nos mueve A la reconciliación A la conversión A no dejarnos morir A causa del pecado Cuando entendemos esto Y lo asumimos En nuestro corazón Como que esta Esta resonancia Del amor Llega a nuestro A nuestro espíritu Morir Antes que pecar ¿Por qué? Porque Nos da temor Perder el amor de Dios Y el pecado Nos hace perder La gracia Nos hace perder El amor de Dios ¿Cómo vamos a perder Este tesoro? Hermanos Hermanas Por eso la noche De Navidad Es el amor Que nos envuelve En la noche En la tiniebla Para hacernos hijos Para hacernos hijos De la luz No somos hijos De las tinieblas Somos hijos De la luz Y por el bautismo Tenemos esta luz Alegremos Hermanos Nos ha dicho Todo este tiempo De Adviento Estén alegres En el Señor Sobre ti Jerusalén Amanecerá El Señor Todos Sobre ti Jerusalén Amanecerá El Señor Su gloria Aparecerá Sobre ti Amanecerá El Señor Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén Amanecerá El Señor Entended Que el reino De Dios Está ya cerca Os aseguro Que no tardará Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Entended que el reino De Dios Está ya cerca Os aseguro Que no tardará Oremos a Dios Padre Que trazó desde antiguo Un plan de salvación Para su pueblo Y digámosle Guarda a tu pueblo Señor O Dios Que prometiste A tu pueblo Un vástago Que haría justicia Vela por la santidad De tu iglesia Todos Guarda A tu pueblo Señor Inclina O Dios El corazón De los hombres A tu palabra Y afianza La santidad De tus fieles Guarda A tu pueblo Señor Por tu espíritu Consérvanos En el amor Para que podamos Recibir La misericordia De tu Hijo Que se acerca Guarda A tu pueblo Señor Haz que nos Mantengamos Firmes Dios De clemencia Hasta el día De la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Guarda A tu pueblo Señor Mira A tu iglesia Mira Al Papa Francisco A nuestros Obispos A nosotros Sacerdotes Religiosos Religiosas A todos Los laicos Que permanezcamos Firmes En medio De esta Tribulación De la pandemia Que nuestro corazón Que nuestro corazón Se sienta Más Fortalecido En el amor Que nos Convirtamos A ti Que podamos Colocarte Como señor Señor De nuestra existencia De nuestros pensamientos De nuestros proyectos Que tu iglesia Señor Sea Sal Luz Y fermento En el mundo Guarda A tu pueblo Señor Pidamos El cese Del aborto Ahora que nace El niño Jesús Es la defensa De la vida Es el valor De la vida Que nosotros Todos los días Combatamos El mal Contra La Contra La Contra Aquellos Ataques Propios A la vida Y especialmente A la vida Naciente Y también A la vida Terminal Guarda A tu pueblo Señor Presenta Al señor La súplica Que tengas En este momento Confiadamente En tu corazón Vamos a orar Por ti Y oremos los unos Por los otros Digamos Guarda A tu pueblo Señor Pidamos Ahora Con grande Confianza La venida Del reino De Dios Con las palabras Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores Jamás Nos dejes Caer En la tentación Y líbranos De las acechanzas Del maligno Padre Creador Y restaurador De la naturaleza Humana Que quisiste Que tu hijo La palabra Eterna Se encarnara En el seno De la siempre Virgen María Atiende Atiende A nuestras Súplicas Y haz Que tu hijo Unigénito Que ha tomado Nuestra naturaleza Humana Se digne Hacernos Participantes De su naturaleza Divina Y nos transforme Así plenamente En hijos Tuyos Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que alegría Participar De la divinidad De nuestro Señor Ahí está la misión De la encarnación No olvides el dedito arriba Que engrosemos Este ejército orante El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre La Virgen Se está peinando Entre cortina Y cortina Sus cabellos Son de oro Y el peine De plata fina Pero mira Cómo beben Los peces En el río Pero mira Cómo beben Por ver al Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces En el río Por ver al Dios nacer Pero mira Cómo beben Los peces En el río Pero mira Cómo beben Por ver al Dios nacido Beben y beben Y vuelven A beber Los peces En el río Por ver al Dios nacer Qué alegría Feliz día Para todos hermanos Se acerca el Señor Qué gozo Amar y servir Es nuestra tarea Amar y ver a la Cómo beben Amar y ver a la